Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 ¿Quieres saber todas las actualizaciones que van a salir en el Festival de los Universos? Pues este es tu vídeo, os voy a enseñar el mapa de todas las actualizaciones del Festival de los Universos para que sepáis cuando van a alcanzar bonus en misiones y cuando tenéis realmente que hacerlas Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal, deja un buen like, suscríbete, activa la campanita porque empieza el contenido a tope de Dragon Ball Xenoverse 2 y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien gente, ya sabéis que está el Festival de los Universos y que en ellos podemos conseguir un montón de objetos que molan un montón en Dragon Ball Xenoverse 2 Se consiguen utilizando puntos que tenemos aquí, que son los puntos de gloria donde podemos obtener ciertas recompensas, ciertas recompensas que tenemos por ejemplo aquí Yo como he conseguido pocas esta semana porque lo que hay no da para más, pues no puedo conseguir nada de esto Vosotros tendréis un montón de puntos porque estaréis jugando y habréis aprovechado el bonus de las misiones secundarias ¿Cuándo salen estos bonus y qué eventos van a haber en las siguientes semanas? Pues os lo voy a explicar aquí en este vídeo Os voy a poner una captura que va a ser bastante interesante Vamos a centrar el personaje, perfecto Os voy a poner una captura que va a ser bastante interesante donde en la semana 3, ahora que estamos en la semana 3 tenemos un bonus de modificación de Cross Versus, del modo combate cruzado que es el combate que han añadido ahora en Dragon Ball Xenoverse 2 Pero la semana siguiente vamos a tener en combate eterno puntos extra por realizar misiones o lo que queráis en Dragon Ball Xenoverse 2 Esto va a hacer que podáis obtener más puntos de gloria para así obtener todos los objetos que necesitéis en Dragon Ball Xenoverse 2 Para mí lo mejor es la semana 5 La semana donde van a haber misiones secundarias otra vez en Dragon Ball Xenoverse 2 y vais a poder hacer este evento Otra vez van a haber puntos bonus y en la semana 5, del 13 al 20 de noviembre van a estar otra vez activas las misiones secundarias con bonus en Dragon Ball Xenoverse 2 Esto nos iremos a las misiones secundarias o bien del Festival de los Universos O bien del Festival de los Universos o bien donde sea Crearemos una sala y en las misiones a la izquierda de cada misión nos pondrá un icono diciéndonos que hay bonus en esa misión y nos darán más puntos y tendremos que hacer la misión a tope La tienda no está lista todavía, la tienda del Torneo de los Universos todavía no está lista No la han puesto operativa El Universo 7 es el que lleva más puntos Lógicamente estamos en la posición 10.000 y nos van a dar un aura especial cuando acabemos este evento Luego en la semana 6 vamos a tener las Raid Quests Vamos a tener otra vez las misiones expertas como bonus en Dragon Ball Xenoverse 2 Yo me perdí las misiones expertas y no hice lo que tenía que hacer en misiones secundarias Pero ahora con la Playstation Portal desde la cama seguro que aunque esté en la cama jugaré, me haré un par de partidas y así podré conseguir dichos bonus Este vídeo es muy interesante porque en noviembre vamos a tener ya todo esto Todo noviembre Vamos a tener para ganar puntos de gloria, para ganar todas las recompensas y las auras especiales Semana 3, que es esta, combate cruzado La semana siguiente, que es a partir del lunes, tendremos el combate eterno La semana 5 tendremos misiones secundarias La semana 6 tendremos Raid Quest Y nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo Que le deis al botón de like, que os suscribáis Dragon Ball Xenoverse 2 ahora mismo está en una etapa espectacular Y se nota Gracias por estar aquí, darle al botón de like Instant Gaming para juegos muy baratos Para ayudarme en el canal Y chicos Espero Que os guste este vídeo Que os encante Que me sigáis en el canal secundario Con la serie de Spiderman Y nos vemos de nuevo aquí en el canal Muchas gracias y hasta la próxima, chao chao Todavía no nos sigues en el canal secundario Pues es tu oportunidad, compañero Porque vas a disfrutar de un canal Con un montón de variedad en videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar en el canal secundario Si todavía no te has suscrito Tienes el enlace en la descripción Corre y suscríbete Para crear la segunda comunidad Saiyan trazer El Adolescency El 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 Gracias por ver el video.